Bueno, comunicando siempre. Este es el segundo día que no tengo internet. No hay señal. Ya. Bueno, la... Y es que ya había elegido la compra. Ya lo conecté y no hay señal. No hay internet. Lo que pasa ahora es que seguro voy a tener que devolver el equipo. Voy a esperar todavía. Un día más. O lo que el señor diga. Si es que, bueno, ya no tengo señal. Yo no puedo seguir con este equipo. Creo que regresaré con el otro dispositivo que tenía. También se fue. Se lo llevaron también. Ah, qué cosas. Este ya tenía seguro el MacBook Air Pro. El Air o el Pro. Pero... Porque dicen que el otro, bueno, son cosas pequeñas, pero... Los dos iban a trabajar bien. Y como ya tenía la compra asegurada y estaba a precio accesible. Pues ahora tienen que conectar esto, ¿no? Caramba, pero... Yo cuando veo el cuarto no me lo imagino así, miren, como esto. Está vacío. Pero bueno, ya es empezar de nuevo, ¿no? Eso es, pues, empezar de nuevo. Y, bueno, pues, no hay internet. Voy a tener que seguir con el teléfono. Y ya pusieron el aire acondicionado. Y el día no está... No está húmedo. Y, bueno, pues, no hay internet, ¿no? Si llamo a la compañía, me van a decir que les devuelvo el equipo. Porque ya no hay servicio. Porque la señal, según la compañía, no ingresa la señal. Y acá están desconectados. No quieren saber nada. Eso es lo que pasa, pues, ¿no? Bueno, pues, eso es lo que hay ahora. Y no hay más. Miren que se llevaron todo. O sea, no hay toalla, no hay champú, no hay jabón. El jabón líquido se acabó por allá. Voy a regresar con lo mismo. No tengo sandalias. Se llevaron todo. Botaron todo. Y las zapatillas. Y ropa. Y no hay nada. Y no quieren entregar nada. El colmo. No quieren entregar nada. Solo dicen que van a entregar 500 dólares. Pero voy a tener que firmar, ¿no? Y al firmar, ya yo me estoy comprometiendo con algo que yo no sé. Como ellos manejan estas cosas por debajo. Ya subieron al tercer nivel. Y yo no puedo firmar, pues, ¿no? Y no voy a recibir los 500 dólares. Por eso. Por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron. Es que es una cosa que yo no sé cómo describir esto de Matrix. Es una verdad. Pero, pues, el mundo no lo sabía, ¿no? Y ahora se está enterando. Y por eso ocurren estas cosas, pues, ¿no? Se llevaron todo. Se llevaron todo al tacho. No les importó nada. Y tengo documentos de la clínica que tenía que conservar y se lo llevaron. No tengo nada. No tengo nada. Bueno, pero ¿para qué lamentarse? Todo vendrá, pues. Todo vendrá. ¿No? Y es el colmo. Bueno, yo me, yo me, me, ¿cómo les puedo decir que esto, que me sorprende, ya? ¿Cómo que Jorge Jara está por allá? Ahora, ahora está trabajando por acá. Pues, yo sabía que el señor me dijo cuando yo pasaba por la ruta, me encontraba con un señor que, bueno, que, que vestía, pues, como la edad, ¿no? Un señor de su edad, pero con gorro, un gorro, pues, como, no sé, como, como cubano, pero era blanco el hombre. Y, este, el señor lo dijo, dijo que era Jorge Jara. Ya, ya, pero Jorge Jara es mayor que yo, está en Perú, ¿no? Y ahora, hoy día pasé y el señor lo identificó a él como Jorge Jara. Jorge Jara, para que conozcan, es el papá de Melba. Sí. Y él está en Perú, ya, bueno, mayor, mucho mayor que yo, pues, no, lógico, no. Pero, bueno, ¿no? ¿Cómo es que está acá, no? Sé que este mundo es bien raro, pues, ¿no? Pero está por descubrirse. Y por eso viene esta interpretación, pues, que yo, es que le mandé todo al asador, pues, esto de, 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 que, de lo que han hecho con el seguro social. Tenía que ser así, pues, no, Susana tiene que dar su negativa, porque se va a descubrir, pues, que ella, ¿cómo va a descubrirse ella misma, no? Que yo te voy a dar el seguro social, cuando yo, yo no, no tengo seguro social, ni soy Susana Tavares. Y me van a descubrir mi copia, mi copia, que está ahí, enfermita, por allá, por el otro sector. Allen, Catrina Allen, está por el otro lado. ¿Qué pasa? Que por este lado, limpian, pero dejan sin jabón, sin papel higiénico. Y por el otro sector, donde está, donde está Catrina, ese sector, el otro extremo, están todos los que, los pudientes, pues, los que tienen dinero. Porque a ellos, cuando pasan por allá, el olor es diferente. El olor a limpio, ¿no? Pero por acá está Alejandro, y deja su marquita por el piso, y no se baña. Anda con una suciedad, pero, vish, que es de correr. Y ahora me crucé con él, pues, ¿no? Y me esperó allí en la entrada. Yo lo ignoré, pues, porque ya, pues, como se rompió la amistad, ya cuando, no hay una amistad, pues, como antes, ¿no? Antes, saludos, hola, y conversábamos un rato, pero ahora ya no. Se rompió, pues, la amistad, ¿no? Más o menos, sí. Pero como sabe, yo sé que él está por lo malo, porque él anda, es como, es como dice, pues, el libro de profecías habla sobre Satanás, que es una persona como que, que miente. Te miente y te, y te, ¿cómo es? Miren, que algunas personas se acercan al Señor por las revelaciones, por lo que está pasando, ¿ya? Pero después cambian porque él va y le mete la, la cizaña y hace que nuevamente retorne al otro lado. Y son muchos, pues, y él es el que hace eso. Parece mentira, pero esto es sorprendente, como Alejandro tiene una identidad bien identificada. Es un hostigador, un mentiroso, uno que mete cizaña. Es Alejandro. Bueno, voy a seguir trabajando con el teléfono y voy a cargarlo y voy a tener, no hay internet y tengo que comunicar. Bueno, yo les comunico, ¿ya?